Dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país. De esta manera, el presidente Pedro Castillo se refirió a los constantes enfrentamientos que ocurren entre el Congreso y el Ejecutivo. Son retos iniciales que estamos planteándole al Congreso. Sentémonos a conversar. Dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país. Entonces, dejemos de esta confrontación que le hace mucho daño a nuestros maestros y a nuestros niños que estamos esperando la presencialidad, a nuestros niños que vayan a encontrarse con sus amigos, sus padres y con los maestros. El Jefe de Estado también se refirió al debate que existe en el Congreso para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2022. El Congreso de la República debe aprobar lo que el Gabinete hace tres días atrás ha ido a sustentar el presupuesto para el próximo año. Y queremos incrementar el presupuesto en el sector salud a más de 1.200 millones de soles para seguir afrontando la pandemia. El mandatario estuvo esta mañana en el departamento de Huancavelica, donde se construirá un nuevo centro médico que contribuirá a la población de Castro Virreina.